Hablando de corazones, me encontré con estas dos espectaculares chavas. ¿Qué se llaman? Yulisa. ¿Y tú? Nayeli. Platícanos de dónde vienen, porque como que su acento suena medio raro. Ok, somos de Monterrey, Regias. ¡Ah, caray! Donde las mujeres son más bellas, ¿verdad? Obviamente. ¿Y qué hacen por aquí el día de hoy? Pues, estamos turisteando. ¿Conociendo la Ciudad de México? Sí. ¿Y qué han visitado? Pues, ahorita vamos a ir al Castillo de Chapultepec. Fuimos a Xochimilco. ¿Y a dónde más? Aquí, Al Ángel. ¿Y cuál ha sido su parte favorita? Se me hace que el Castillo de Chapultepec. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué han hecho de música, fiesta, eso? Ah, no. Qué bueno que son bien portadas. Es un ejemplo para todos aquellos que nos están viendo. ¿Quieren mandar saludos? Sí, saludos a todos los que nos están viendo. O sea, de aquí para Monterrey. ¿Y tú? Saludos a todos los regios. Así que no le cambien, no se mueven y quédense con este video. Gracias. Gracias.